La gente del caballo está bien Que son frías Que son frías Que son frías Que son frías Bajan los perros Encerró Hay invenciones de la gente Hoy vamos al Joder Oye decir a la gente Solo son armas para afuera Y mi caballo me hecha Como queriendo decirle Que le falta gracia Que no se puede hacer con mi miedo Y con mi cuantos mía Y mi caballo me hecha De esas fuerzas planteadas Listo ya está el partidero Con esas lunas goñadas A cualquier tono ligero Es el mismo aco La alcance De al estilo sacanteca Soy el total Una banda Sabe que es como un sueño Sabe tratar a las amas Como todo el caballero Mis escuelas Donde habrás Listo ya está el partidero Comenzaron las goñadas A cualquier tono ligero Es el mismo aco La alcance De al estilo sacanteca Si hoy es tocar una diana A cualquier tono ligero A cualquier tono ligero Y quedamos